Gigantografía del templete cívico se cae en pedazos, la misma que se colocó hace seis años aproximadamente con la anterior administración para mejorar el ornato de ingreso al cantón fronterizo, pero con el tiempo se ha deteriorado y presenta una imagen paupérrima. Por tal motivo, se pide el cambio a las autoridades actuales. Javier Abad, en calidad de comerciante que trabaja en el lugar, manifiesta que es necesario el cambio ya que las maderas están dañadas y que anteriormente ya cayó una cerca de un transeúnte. Se quiere evitar cualquier situación de desgracia y en lo posterior que coloquen una nueva para mejorar el ornato u otra situación que ayude a la situación de imagen de ingreso y salida de nuestro país. Javier, usted trabaja aquí en Charles Sport. Charles Sport, claro. Queremos conocer, aquí hay un letrero que pusieron más o menos en el 2009, me dicen, ¿no? Claro, ya tiene tiempito, tiene algunos años y ya vale que... Ven cambiando porque la verdad que la madera, como sabe que en invierno llueve, se daña, se manobra y ya toca de cambiar. El letrero ya pide cambio y hace poco, hace unos un mes más o menos, ya una persona casi golpea con un palo que salió con el tronco. Y ya pues vale que ya arreglen y cambien el modelo porque ya está todo, ya no tiene color, nada, ya vale que cambien la fachada. Esto pusieron para mejorar el ornato pero se ha destruido y empeora la fachada mejor. Con el tiempo ya, tú sabes que todo con el tiempo se daña y ya toca de cambiar, pues ya vale que hable con el municipio, a ver si ponen algún letrero o alguna pared así, algún otro mejor, algo bueno para que cambie la fachada mejor al lugar. ¿Ustedes como trabajadores y como parte de Guaquillas? Porque somos todos guaquillas. Claro, somos guaquillenses. Un pedido, ¿no? Nacionalidad, pues vince, soy, tengo conocimiento de que tenemos un nuevo alcalde, espero que la municipalidad, como anda trabajando por aquí cerca ya, la principal, venga por acá, se ve una vuelta y vean. Y para estar, lo que tenemos aquí, pues para cambiar el lugar, pues el aspecto del sitio, pues se mejore todo. ¿Cómo se llama este comercial en sí? O el lugar, o cerca de la plazoleta internación. La plazoleta, tras la plazoleta, frente a la plazoleta, donde usamos la bandera del Ecuador, pues se ve un aspecto medio mal ahorita, por el momento. Sabemos que esto dejó la anterior administración, pero a la nueva administración le toca asumir la solución, ¿no? Claro, ya Dios quiere y no sea muy tarde, pues para que sigan adelante, que mejoren, pues. No, no tarde mucho, para que la gente también que pasa por el puente vea un nuevo cambio, pues, en la entrada y la salida al nuevo país, Perú. Y evitar también que a alguien le caiga, le lastime, ¿no? Claro, evitar, no esperemos que haya una persona herida o algo así, porque de verdad que sí vale que un poco vean cómo está el panorama por aquí. Y cambie, cambie, porque no queremos que haya una persona herida. Depende de Cívico, Mauro López Terro.